Para cumplir las normas medioambientales no es suficiente comentar secado con cristales porque hay que utilizar los cristales. Por ejemplo, el caso que tenemos registrado con este establecimiento comercial es esencialmente, que es muy pequeño por dentro, ellos tal vez tienen un espacio físico donde pueden caber unas 50 personas, sin embargo, su clientela los fines de semana puede superar las 200 personas. Entonces, como es lógico, ellos abren sus puertas, los ruidos salen y la mayoría del público que asiguamente visita este establecimiento comercial se aglomera en la vía pública, en la calle y aceras. Por ejemplo, de esta conversión específica nosotros tenemos evidencia de que ellos ponen hasta sillas metálicas en las aceras y hasta en parte de la calle. O sea, ellos tienen un establecimiento cerrado, pero ellos comparten su actividad comercial entre su establecimiento, su espacio privado, la calle, la acera y el espacio público.